Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Demet Özdemir actualmente llama la atención con su actuación en la serie de televisión Admfara y logró un gran éxito al ganar el premio Mejor Actriz Internacional en el Festival de Cine de Venecia. El estilo atrevido y asertivo de Özdemir atrae gran atención en las redes sociales. Demet Özdemir sigue llamando la atención con sus proyectos y publicaciones en las redes sociales después de que su relación con Ozan Kok permaneció en la agenda durante mucho tiempo. Özdemir, que ganó el premio Mejor Actor Internacional en el XXI Festival de Cine de Venecia de este año, recibió grandes elogios con este éxito. Özdemir, que asistió a la ceremonia de premiación, prefirió el vestido negro con aberturas de una marca de renombre mundial y llamó la atención por su elegancia. Demet Özdemir, que compartió en su cuenta de Instagram las fotografías tomadas por el famoso fotógrafo francés Nicolas Gerardin en las calles de Venecia y en la góndola antes de recibir su premio, llamó mucho la atención con estas acciones. Sin embargo, la naturalidad de la apariencia sin filtros y sin tiendas de Özdemir también estuvo en la agenda de las redes sociales. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.